No me acuerdo en qué momento llegué, solo sé que varias mujeres me atendieron. Te lo juro que no quería quedarme, pero fue mucho el trago que ellas me mutieron. Qué gente tan malvada con la que estaba yo, solo me daban trago para que me emborrachara. Pero cuando me quería ir, luchaba y luchaba, pero nadie me dejaba. Y el coro hice así, vale, cuidado. Una me daba trago mientras la otra me tocaba, ellos me insistían mientras más yo me llegaba. Borracho no se vale porque no recuerdo nada, lo que más tristeza da. Es que no creas en mis palabras. Sí, es que uno sube en la calle. Lo mejor de todo es que aplica para las mujeres también. Borracha no me vale. Ay, bendito. ¿Qué dice así? Me dices que me quedé donde estoy, porque tú a mí ya no me crees nada. Pero insisto que borracho no se vale, porque uno así no sabe ni en dónde se para. Qué gente tan malvada con la que estaba yo, solo me daban trago para que me emborrachara. Pero cuando me quería ir, luchaba y luchaba, pero nadie me dejaba. Una me daba trago mientras la otra me tocaba, ellas me insistían mientras más yo me negaba. Borracho no se vale porque no recuerdo nada. Lo que más tristeza da, es que no creas en mis palabras. Ay, bendito. Una me daba trago mientras la otra me tocaba, ella me insistía mientras más yo me negaba. Borracho no se vale porque no recuerdo nada. Lo que más tristeza da, es que no creas en mis palabras.